Uy amigos, otra vez podaron el arbolito y nos taparon la pasada, no tenemos por donde pasar, por la banqueta y bueno pues aquí andamos en el paseito de la mañana amigos y este video se llama No a la discriminación de güerita y muchas, muchas personas me comentaron de ayer a hoy que por qué yo no quiero a güerita, que por qué le digo mucho que no, que por qué la discrimino que por qué no regaño a la manada de que la, pues de que la regañen verdad, de por qué no regaño a Camilo de que la regañen yo no tengo la culpa amigos de que la manada no la acepte, ella tiene demasiada energía y aunque yo le diga a Camilo y aunque yo le diga a Drupi que no, ellos como quieran la van a corregir porque siempre ha pasado eso en la manada amigos siempre que llega un perrito nuevo, demasiado intenso, como negrita cuando llegó, todos le hicieron lo mismo le hicieron, cálmate, cálmate, cálmate hasta que negrita fue del grupo a la misma energía verdad cuando llega un perrito con tanta energía, los perritos siempre hacen lo mismo, siempre los, como los someten verdad eso es lo que sucede, los someten para que se calmen y bueno eso es la manada, la manada yo no tengo la culpa de las jerarquías de la manada, ellos se manejan así y yo los dejo porque ellos siempre han sido así amigos mientras no haya pelea de verdad, mientras sea nada más una advertencia como la que Camilo le hacía a Güera pues yo no me meto porque está bien amigos, son jerarquías que se tienen que ir ganando los perritos ese es el punto número uno, el punto número dos es que por qué la discrimino y amigos no se discrimina Güerita, Güerita va al rancho, va al terreno cuando ella quiere ella entra y sale cuando ella quiere, no la discriminamos si el hecho de que yo no la deje que se me suba es porque duele amigos, de verdad que duele ayer me hizo unos rasguños, aquí tengo unos, son chiquitos, pero aquí tengo unos, aquí tengo otros y por acá en mi brazo tengo otro y la verdad duele bastante y aparte está toda, llegó toda enlodada y se mete al agua, luego se mete a la arena donde están construyendo los albañiles y luego viene y se te para en la ropa y bueno amigos, ninguno de mis perros hace eso, cuando ellos están mojados cuando ellos están sucios, yo no permito que ni uno se me suba porque pues me ensucian, en verdad no me gusta andar sucio a veces te ensucian el pantalón o así y no pasa nada pero también te ensucian la piel, te rasguñan y cosas así y duele amigos, de verdad que duele a negritas, a Güera sí se le acaricia incluso ayer estuvo todo el tiempo con nosotros estuvimos unas dos o tres horas ahí en el terreno y todo el tiempo estuvo echada con nosotros la estuvimos acariciando pero yo no puedo alentar su comportamiento de que se me suba, se me suba, se me suba de que llegue y brinque, 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 brinque cuando si tú los acaricias cuando hacen eso, entiendes que les estás diciendo que está bien, ay chale ataque no lo grabamos, entiendan que les está diciendo al perro que está bien lo que está haciendo que quieres más de eso y yo no quiero más de eso yo no quiero llegar allá al terreno y que me esté brinque y brinque y brinque encima y mojándonos la encontré arriba de los sillones amigos tenemos una salita que compramos con mucho esfuerzo y la encontré arriba de la salita acostada y amigos yo no quiero que esté arriba de la salita acostada yo la compré con mucho esfuerzo la salita nos costó como 10 mil pesos y ningún perro de mi manada se sube a la salita y ella estaba arriba de la salita y bueno y pues toda sucia toda sucia y pues ya le llenó de lodo y todo eso y bueno pues ya ni modo ya la bajamos, ya le dijimos que no necesitamos educarla amigos no es discriminación se llama educación si tú dejas a un perro hacer lo que él quiera pues va a seguir haciéndolo y yo no quiero que el güerita se nos siga subiendo llega y brinca bien fuerte amigos duele, de verdad que duele no es discriminación si se le acaricia, si se le quiere sí puede estar ahí pero no a su forma tiene que estar a nuestra forma también recuerden que para mí ir allá es un lugar de descanso si es una oportunidad que yo tengo no es un día de descanso son horas de descanso que tengo en la semana que acuérdense que entre la semana hago muchas cosas incluso los fines de semana pues tengo que cuidar a los perritos a los gatitos y contesto mensajes, hago videos tengo muchísimas cosas que hacer y cuando voy allá es mi lugar de descanso entonces no es justo para mí tener que ir a cuidar a otro perrito yo la quiero la acariciamos le llevé comida ya la parasité y si la queremos amigos nada más que tiene que ser a nuestra manera no va a ser a la forma que ella quiera y bueno si no están de acuerdo pues lo siento pero así educo yo a los perritos y no es que sea discriminación insisto es que tú la discriminas no es que no la quieres no es que pobrecita pues si pobrecita amigos no está sola toda la semana hay gente allá toda la semana hay gente allá incluso ayer estaba mi amigo allá el dueño del terreno estaban los albañiles ahí siempre se queda alguien ahí siempre hay alguien porque tiene un señor de planta todos los días ahí que es el que cuida el terreno o sea la perra nunca está sola que si nos da gusto que si le da gusto vernos pues si le da gusto vernos y venir a jugar con la manada pero a la manada no le gusta que jueguen con ella así oigan súbanse véanse por acá a la manada no les gusta amigos yo no tengo la culpa a mí tampoco me gusta necesitamos educarla y de verdad muchos me siguen diciendo llévatela llévatela pobrecita llévatela pero porque nadie me dice tráemela o yo me la llevo o yo voy por ella o algo así nada más nada más me presionan y me dicen llévatela tú llévatela es que tú debes de llevártela espérame espérame ¿qué están haciendo? súbete súbanse 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 ya perdón es que venía un carro y tengo que cuidarlos méteme ya méteme por acá y así la cosa amigos no es discriminación ustedes tienen que entender pues que que la perrita vive allá y que no me la puedo traer no puedo traerme a todos los perritos del mundo hay muchos muchos perritos por todas partes ojalá entiendan y de verdad que si no entienden pues lo siento pero vengan a ayudarme muchos me critican y me dicen es que haz esto haz lo otro hazle así hazle así pero no están en mi lugar para recibir los rasguños del perrito ni para recibir o sea que te ensucie yo la quiero mucho la perrita de verdad que la quiero mucho pero no no por eso voy a dejar que ella haga lo que quiera conmigo están de acuerdo entonces tenemos que tener un punto medio amigos entre entre educarla y consentirla también así que espero entiendan y si no entienden pues lo siento pero esa es mi forma de educar a los perritos no es que se le discrimine no lo que ustedes ven aquí es todo lo que pasa de verdad claro que se le acaricia cuando se calma y está acostada en un lado de nosotros se le acaricia para que de esa manera ella entienda que eso es lo que queremos de verdad pero si nos brinca y nos brinca y nos brinca y nos brinca pues eso no es lo que queremos amigos y necesitamos decirle que no ahora ayer yo estaba comiendo estaba comiendo un elote y me dicen es que por qué le dices que no pues se está brincando pues me va a tumbar mi elote amigos quiero comer mi elote quiero llegar a un lugar tranquilo donde pueda comer mi elote verdad y la gente no es que la discriminaste pues no tenía manos en una tengo el celular grabando en este momento y en otra tenía mi elote y como quieren que la acaricie de verdad que son muy presionantes muchas personas de aquí presionan mucho 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 este y no nunca me consideran a mí o sea nunca dicen ay Sergio pues también necesita su espacio o Sergio también necesita su tiempo Sergio también necesita relajarse de verdad tengo una vida muy extrema amigos necesito mi tiempo y agüerita la podemos tener ahí pero a nuestro modo no a su modo no a su modo no a su modo